Vandálico de corazón, soy fuchito, minúsculo, desalmado, plaga de quitón, chingastitón, por eso soy vandálico de corazón. Soy fuchito, minúsculo, desalmado, plaga de quitón, chingastitón, por eso soy vandálico de corazón. Porque vivo lo de cernique en la sangre, porque mi amor por Nicaragua es grande, porque de la libertad soy amante y por eso es que grito que me iba.